Y aquí viene la revolución, esto realmente si lo entiendes, lo anteriorizas, lo aplicas, hay un antes y un después. Con todo lo que te he comentado hasta ahora seguro que tus conversaciones pueden mejorar infinitamente, son muchas cosas, lo sé, pero esto ya es un paso más allá para, a pesar de haberlo intentado todo, la actitud final definitiva es que... Por fin, está ella, estás tú y algo tiene que suceder entre vosotros y sabes que la clave es una excelente conversación. Pero en ese momento tu mente va a mil mientras que tu lengua va a cero. Y es que claro, quieres decir eso magistral, eso impactante, quieres captar totalmente su atención, quieres impresionarla, quieres dejar huella, el santo grial de la conversación. Y se podría decir que sucede el típico parálisis por análisis. Bueno, esto puede que sucedan dos situaciones comunes. Una es que a ella le afecte, es decir, esa aparente pasividad por tu parte, que en realidad no está más que enmascarando esa ansiedad por no saber qué decir, porque de repente tanta saturación deja tu mente en blanco, pues a ella le afecte de manera aburrida. Que ella diga, uff, me esperaba más de ti, chaval. Tenías buena pinta, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado contigo? O bien, y algo un poquito menos malo, por así decirlo, es que ese silencio, ese no saber qué decir, ese parálisis, se traduzca en que ella esté incómoda, en que ella esté, pero este chico va a decir algo o no, sabe hablar o es solo una bonita fachada, en el mejor de los casos. Eso es una posibilidad, ¿no? Que bien se aburra contigo o se siente incómoda. Pero hay una segunda posibilidad bastante peor, como quien dice, ¿no? Es empezar cuesta arriba y es que no le afecte. Es decir, que ella, de buenas a primeras, no espera nada de ti. Estamos en una situación delicada, ¿verdad? Sabes que si esto sucede, que se aburran, que esté incómoda, o que no esperen nada de ti, no le vas a resultar interesante en absoluto, que ya de por sí, pues es un gran hándicap y muchísimo menos atractivo. Tranquilo, da ahí al rescate. ¿Quieres tener una conversación fluida? ¿Quieres que ellas deseen que las conozcas? Es más, ¿quieres que se interesen por ti? ¿Potenciar tu atractivo? En definitiva, ¿quieres ser un atractor? ¿Sacar la versión más atractiva de ti? Pues esta, enhorabuena, porque en este vídeo voy a compartir contigo 5 claves para conmover con la conversación. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Muy buenas atractor, Rayavana para servirte, ya sabes, tu mentor emocional, aquel que, ¿qué demonios? Ha estado donde tú estás ahora, ha pasado por donde tú estás pasando y pasarás, y cosas incluso más rocambolescas, y he aprendido, he mejorado, he superado, y quiero compartir contigo lo que a mí me ha funcionado. Y la misión de este vídeo es darte 5 herramientas para tener maestría en las conversaciones, hacer que ellas deseen tu compañía. Y cuando una mujer quiere tu compañía, no se limita solo a hablar. Eso es la primera fase. Luego hay otras fases muy interesantes. Por cierto, si no quieres perderte otros vídeos que seguiré subiendo a este canal con lo que yo considero una información muy relevante, vanguardista, y que te puede abrir las puertas a una nueva vida, como lo han hecho con tantos y tantos alumnos, y conmigo el primero, ¡suscríbete! Y por supuesto, dale a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un vídeo, de lo contrario, muy probablemente no te avise. Ahí lo dejo. Tú verás lo que haces. Así que, vamos a por la chicha. ¿Has oído alguna vez la frase, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión? Hay quien dice que hasta el primer minuto es crucial. Si no juegas bien ese minuto, estás fuera. Pues bien, si te quedas hasta el final de este vídeo, te mostraré cómo no tiene por qué ser así y cómo podemos revertir esos primeros 60 segundos de no excesiva brillantez. Así que, quédate hasta el final del vídeo y lo descubrirás. Y quiero agradecer a todos los suscriptores que me habéis preguntado obsesivamente por esta pregunta, y tanto así como a mis alumnos por privado, diciéndome, Ray, por favor, quiero ser un maestro en la conversación, quiero tener conversaciones magistrales que conmuevan. Bien, por eso el motivo de este vídeo. Para empezar, nos vamos a encontrar con dos situaciones. Una, es que ella muestre interés, y ese interés, pues evidentemente nos va a beneficiar, aunque con matices. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener un interés hacia la conversación, hacia lo que estamos compartiendo, ya sea que estemos ella y yo solos, ya sea que haya más gente. Pero ella puede estar participativa, puede estar interesada en seguir conociendo, en seguir sabiendo sobre eso que está siendo hablado. Eso está bien porque ella está activa, ella aporta. La otra parte que demuestra interés es mucho mejor porque en realidad no le interesa tanto la conversación como conversar contigo, como estar en esa conversación que estás tú, ya sea con ella, ya sea con más gente. Y eso lo vamos a notar por una diferencia sutil, y es que si hay cambios de tema, ella se va a adaptar. No tanto si es la conversación que a ella le interesaba antes, o incluso le va a importar bastante cuál es tu opinión sobre el tema, el que sea, o sea, cómo te relacionas con esa conversación, y sobre todo, cuando ella hable de algo o de su opinión, le va a importar lo que tú piensas de lo que ella piensa. Y ahí lo vas a poder un poquito detectar. Si ella te da su opinión sobre algo y tú dices, ah, pues justamente a mí eso no. Y ella se alarma un poco o cambia su actitud o trata de decirte que, bueno, que tampoco lo hace muy a menudo, lo que sea. Se trata de justificar para estar en tus estándares, pues evidentemente no es tan importante la conversación, sino que está hablando porque quiere agradarte, y eso estamos de acuerdo que ya es una parte de atractividad, ¿no? Estás ahí atrayéndola de alguna manera. Pero también está la otra parte, y es que ella no se muestre interesada en absoluto. Es decir, esté ahí un poco, puede hasta suceder que responda a otros y a ti no. Que participe cuando hay otras participaciones, pero cuando tú dices algo, cuando te aportas tu punto de vista, cuando se supone que te debería replicar a ti, pues no hay réplica. Ella no tiene interés en lo que aportas y ni siquiera en ni en agradarte ni en dejarte mal ni en nada. Pues bien, la primera clave es tener maestría en generar interés, atención. Dime una cosa, ¿qué sucede si ponemos un pastel a la puerta de un colegio? O si dejamos un billete de 50 euros en el suelo en la calle solos. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Sencillamente hasta que alguien lo detecte. En el colegio, en cuanto vean el pastel, se acabó, y por la calle el primero que lo vea, desaparece. Pues eso es lo que quiero que tú hagas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso tenemos que desarrollar maestría en la cualificación y precisamente en los cebos. Y de hecho, ¿qué es un cebos? Un cebo es algo que pones en el mar, en el río, y el pez que pase por ahí irresistiblemente va a picar. Así que, si desarrollas esa habilidad, vas a conseguir que el interés, que la atención, que las ganas de eso, les pueda, les venza. Frases como, imagínate que estás con ella y dices, sabes, no me esperaba esto. ¿Cómo crees que va a responder ella? O, no me digas, ¿son ciertos los rumores? O, ¿tú no serás por algún casual, lo que sea, profesora? Es importante, por supuesto, que todo esto tenga un buen backup, ¿no? Que esté respaldado por algo que sea, que colme expectativas, que sea interesante. Por ejemplo, ¿tú no serás profesora? O sea, no, no, para nada. Deberías, deberías, porque, bueno, por la información que tengo, sé que lo harías muy bien. Estoy suponiéndolo, me lo estoy inventando, y puede no aplicar perfectamente. Pero lo importante ya no es tanto las palabras y el texto que estoy diciendo, sino la intención, lo que va detrás, ¿no? Y ya me podré decir, pues no creo, porque, pitos, porque flautas, estoy poniendo el peor de los casos, que siempre sea, pues no, pues no, pues no. Aún así, está participando, me está contestando, estoy generando un poco de incógnita. Y le podría decir, bueno, pues es que el otro día, y mira que no te había visto antes, ¿verdad? Pero creo que soñé contigo. ¿De acuerdo? Y ahí puedo contar una historia. Ten en cuenta que no digo que tengamos que mentir, ni mucho menos, para nada. Esto no va de ser hipócritas o falsos, no. Estamos divirtiéndonos. Piensa, por ejemplo, en los monologuistas. Muchas de las cosas que cuentan son fantasías, ¿no? O son la realidad un poco retocada. Entonces, se ve, se sabe que es para reírse. En este caso, yo me estoy buscando divertir, y se me ocurre lo que estoy contando ahora. Pero pueden ser mil cosas, y vamos a ver un poquito más adelante qué puedo encontrar realmente genuino. Pero lo primero es eso, esa maestría para generar interés. Y que yo, personalmente, pues tengo una fórmula que lo llamo receta para gestionar, para crear este tipo de situaciones. Que no voy a mencionar aquí para no meterlo demasiado y no complicarlo mucho, porque ya son bastantes puntos, es bastante información. Por ahora, quedaros con generar una expectativa, con generar esa necesidad natural que tenemos los seres humanos por resolver las cosas que nos interesan, por supuesto. Así que, ¿qué hay más interesante que, entre comillas, estar prejuzgándola o sacando conclusiones de una persona? Muy probablemente ella se quiera justificar o quiera informarte de que estás equivocado, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy intentador. Muy bien. La segunda clave es lo que yo llamo las cuatro llaves. Y te digo que te quedes al final del vídeo, porque allí te voy a compartir un vídeo y un podcast donde yo también entro más en profundidad. Y para no alargarlo, pues no voy a meterme a fondo ahora. Pero sí que me vas a permitir que me retrotraiga a hace bastantes años, por cierto, donde recuerdo que analizábamos, de alguna manera, qué percibían ellas de nosotros. Y, por orden de percepción, que sería la palabra adecuada, pues empezábamos con lo primero que una mujer ve de ti. Es tu apariencia. La apariencia, a fin de cuentas, es el equivalente, pues cuando vas a buscar trabajo, al currículum vitae. Es decir, es necesario, es tu carta de presentación, pero nunca, y cuando digo nunca, siempre va a haber una excepción, pero déjame hablar en términos generales, nunca va a ser suficiente. Es decir, necesario, pero no suficiente. Tu apariencia dice mucho de ti. En cuanto una chica te ve, ve cómo vistes y ve, pues qué gustos tienes a la hora de tu presentación, tu presentación visual solo, se hace una idea de ti ya de por sí. Lo siguiente que va a ver una mujer de ti es tu comunicación no verbal. Cómo te mueves, cómo tocas, cuánto espacio ocupas, si caminas rápido, lento, en fin. Todo lo que tu cuerpo, si estás erguido, si estás agachado, todo lo que tu cuerpo expresa en la lejanía. La comunicación no verbal es muy poderosa, denota mucha información y en cuestión de segundos ya te haces una idea de muchas cosas inconscientemente. Y ellas que tienen muchas más células espejo, es decir, son capaces de empatizar mucho más, pues no te digo. Eso es la segunda. La tercera ya suele ser la comunicación verbal. Y de hecho, bueno, la tercera y la cuarta van a estar ahí, lo que pasa que esa tercera lo que hace es que ella lo contextualice mejor. Que es la comunicación verbal. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Qué palabras utilizas? De hecho, se decía que la comunicación no verbal era el 83% de tu comunicación y la verbal el 7%. Yo puedo llegar a discrepar por muchos contextos. El contexto implica mucho. Y de hecho, hay palabras o frases desde malsonantes a muy sentenciadoras que pueden tener un impacto tan fuerte. Si a una chica de repente le propones una orgía, por así decirlo, puede que tu comunicación no verbal esté muy tranquila, que tú estés súper relajado. Y eso va a influir en la forma en que lo estás diciendo. Pero, de repente, ella se puede imaginar la situación y decir, pero tío, no te conozco de nada, ¿qué me estás contando? O puede descojonarse y partirse el culo por lo que sea. O sea, esa reacción al final es lo mismo. Solo que, por un lado, está interpretada negativamente. Que tú que te has querido de mí, me lo tomo en serio. Y por lo otro, me lo estoy tomando a broma. Esto tiene que ser un chiste porque es demasiado fuerte. Y me río. Pero, fijaos el poder real de la palabra en ciertos contextos. Así que no nos quedemos solo en que la comunicación no verbal lo es todo, es lo más importante. Para nada. Todo es importante. Es un contexto. Si tienes una comunicación no verbal brutal y una verbal también brutal, pero luego vas como un piltrafillas, no esperes tener los mismos resultados que si vas óptimo. Si tienes una vestimenta adecuada, si estás en forma, etcétera. ¿Por qué? Porque todo suma. ¿Vale? Es necesario, pero no suficiente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas tres. La apariencia, la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Todo muy relevante. Y por último tenemos la actitud. Como te decía, lo último que van a detectar realmente, la conclusión final es la actitud. Es por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué interés hay detrás de tu modus operandi? ¿Por qué lo que haces tiene sentido? Y eso es en definitiva al final. Por eso, si no llega a hablar contigo, si no te llega a ver nunca, pues ella de alguna manera va a sacar ese por qué, aunque le falta contrastar realmente escucharte hablar o hablar contigo. De manera que, si consigues suscitar suficiente interés para que ella quiera corroborar con tu comunicación oral cuál es tu actitud definitiva, estás haciendo un gran trabajo porque ella va a querer escucharte, va a querer saber qué tienes que aportar. Como ves, pues teníamos estos cuatro factores brutales para saber por dónde teníamos que trabajar. Y en poco tiempo después, pues Mario Luna, uno de mis mejores amigos y mejor mentor, si cabe, pues dio con la clave brutal para tener conversaciones ilimitadas, para sacar multihilo. Y es el acrónimo, yo llamo las cuatro llaves, que es el acrónimo de ADA, H-A-D-A. Y es basarse básicamente en lo que ella hace, su apariencia, lo que ella dice y lo que ambos compartís, así como lo que ella no hace, lo que no aparenta, lo que no dice y lo que ambos no compartís. Entonces, imaginaos la cantidad de recursos que hay allí. No voy a entrar en profundidad en esto, de hecho, al final del vídeo, como he dicho, os pasaré unos enlaces para que podáis disfrutar de más contenido de calidad sobre esto. Pero, bueno, desde aquí, pues aprovecho para agradecerle tan brutal aportación, porque hubo un antes y un después en esa síntesis, esa simplicidad, esa maestría, para que de repente ya no haya excusa para no tener creatividad, ¿no? La tercera clave es, poco pero grullo, pero crucial, sé genuino. Es decir, por un lado, lo haces por ella. Realmente debes de sentir interés por ella. Y lo voy a matizar un poquito más adelante, el interés, ¿de acuerdo? Pero sí, ella tiene que interesarte genuinamente, de verdad. Y si trabajas mucho el hada, vas a empezar a encontrar cosas que te van a atraer genuinamente, porque vas a desarrollar algo que vamos a ver un poquito más adelante también. Pero mucho más importante, sí cabe, que esto ya era muy importante, pero aún más importante es que también lo haces por ti. Porque tienes que construirte. La genuinidad es una habilidad más que puedes desarrollar. Si haces todo lo que haces porque quieres ser mejor, buscando la excelencia va a ser mucho más edificante y no solo vas a crecer como persona, sino que ella a tu lado va a decir, oh sí, oh my God, give me more, quiero más. Porque todo lo que desprendes es oro. Así que sé genuino por ella, pero sobre todo por ti, porque quieres ser una persona genuina, porque quieres desarrollar la habilidad de apasionarte por la vida. En cuanto ella vea que te apasiona, que eres un niño curioso queriendo descubrir la vida, y en este caso es ella el objeto de tu descubrimiento, o mejor dicho, el sujeto, ¿qué puede pasar? La magia se puede poner muy, muy, muy en marcha. Además, si realmente es genuinidad por construirte a ti, por ser un niño curioso que quiere conocer el mundo, vas a desarrollar una autonomía emocional brutal, porque te vas a desapegar del resultado, ya que no es tan importante lo que descubres como el hecho de descubrirlo. Y además, curiosamente, esa actitud hace que se denote, y que sea real, que no buscas impresionar. Ella va a ver que ese interés hacia ella es genuino, es real, está justificado por lo que estás descubriendo, pero no lo haces en ningún caso para que ella diga, me está intentando ahí dorar la píldora, me está diciendo lo que mi oído quiere escuchar para llevarme a donde me quiere llevar. No, ella va a notar que es genuino, que es real, que lo haces porque disfrutas del proceso. Así que esto me lleva a que no seas ordinario. Si tienes un interés genuino por ella, pues por favor, que no sea por lo menos al principio o exclusivamente por su escote, que no sea exclusivamente porque está muy buena. Ojo, ojo, eso en otro momento y en otro contexto, que puede ser desde el principio, puede ser, pero no es lo más común, más adelante sí que es verdad que si ella siente atracción, incluso estáis teniendo sexo y tú no le haces saber que su escote, que lo que sea, te pone muchísimo, ella te lo va a reclamar, decir, oye, oye, ¿qué pasa contigo? Pero estamos hablando de otro contexto, aquí estamos hablando del tema conversación, de conocerse, así que no seas ordinario y céntrate en cosas que realmente estén más relacionadas con su personalidad, con lo que es ella como sujeto, no como objeto, ¿de acuerdo? Y esto sí o sí nos lleva irremediablemente a la cuarta clave y que, pues eso, nos obliga, bueno, yo personalmente no te obligo, pero te aconsejo encarecidamente que seas cuarto original. Y sí, lo sé, no estoy siendo yo nada original diciéndote que tú seas original, pero sé original, tú sí sé original. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O cómo podemos ser más originales? Te voy a dar una clave muy, muy, muy sencilla. O sea, trabaja tu profundidad. La mayoría de la gente se queda en la superficie, se queda en lo primero que encuentra. Eso difícil raramente es original. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve lo mismo, porque lo que llama la atención lo llama para todo el mundo. ¿Quieres ser original? Trabaja también tu originalidad. En la clave tercera hablábamos de trabajar tu genuinidad, ¿verdad? De deconstruirte, de disfrutar de lo que la vida tiene que ofrecerte. Aquí vamos a trabajar tu profundidad, tu originalidad. Vamos a trabajar buscar más allá de la superficie. No quedarnos en lo que todo el mundo ve y dar el siguiente paso. Bueno, y la extra mile que dicen en inglés, ¿vale? La milla extra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Utilizando el alba, por ejemplo. En lugar de encontrar una cosa que nos llame la atención, que normalmente siempre es el bolso, el peinado, los zapatos, el vestido, que es siempre por su apariencia, es lo evidente. Vamos a buscar cinco cosas. Piensa que la mayoría de la gente se queda en una cosa y es lo que utiliza. Es decir, originalidad nula porque suele ser todo el mundo prácticamente la misma. Los proactivos. Aquellas personas que van esa milla extra van a encontrar tres. Se van a quedar en la tercera, que no está nada mal, es mucho mejor. Estás por encima del 90% de la población ya, pero el preactivo, esa persona que viene preparada de casa, esa persona que ha desarrollado esa habilidad de ser original, va por la quinta. Busca que menos que cinco, si no más. Entonces, ese ejercicio que te recomiendo, que es un juego al final, trata de encontrar cinco cosas que te destaquen y, por supuesto, que no sean solo de la apariencia. No busques cinco cosas en la apariencia. Trata de buscar cinco en general de lo que hace, de su apariencia, de lo que dice, de lo que ambos compartís. Y, por qué no, una cosa que no haga o que no diga o que ambos no compartáis o que su apariencia no esté reflejándolo. Porque, a veces, en eso que no se ve, en eso que ella no hace, eso que no es nada evidente, lo que, ¡pam!, pega la chispa. Así que, trabájalo. Cinco por cada chica que te atraiga. Cinco con tus amigos. Cinco con gente que conozcas. Cinco con gente que no conozcas. Practícalo. Profundiza. Y vas a ver cómo, poco a poco, te es más fácil. Y cinco te resultan muy sencillos, ¿no? Es como ir al gimnasio. Al principio, una pesa básica te puede costar la vida, pero cuando estás entrenado, vuelves a mirar las pesas del principio y dices, ¿y eso me pesaba? ¿Eso me costaba? Pues esto es exactamente lo mismo. Además, adivina qué. Los seres humanos tenemos patrones. Y nos guste o no aceptarlo, tenemos ciertas... O sea, el piloto automático humano es muy similar o bastante similar en general por roles, por sexo o llámalo como quieras, pero es fácil enseguida encontrar patrones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que con el tiempo vas a ver que tienes un arsenal que puede ser de preguntas interesantes, puede ser de conclusiones interesantes, de mil cosas, pero tienes un arsenal que es lo que llamábamos el material enlatado, es decir, cosas como los chistes, que sabes que lo vas a contar y si lo cuentas bien funciona y la gente se ríe, sobre todo si no lo conocen. Si es una sorpresa, pues muchas personas no conocen este tipo de situaciones y vas a tener ya como ciertas cosas que vas a poder decir. Y yo, de hecho, he desarrollado algunas, primero poniéndolas en práctica en el día a día, pero luego ya forman parte de mí porque siempre o la mayoría de veces me ha funcionado. Entonces, si tienes material enlatado, o sea, cosas prefabricadas en base a tu experiencia que puedes utilizar, pues automáticamente puede ser que hasta no necesites ni siquiera sacar nada interesante y sacar eso, porque ya sabes que eso funciona, ¿no? Es decir, tú puedes ser gracioso a base de utilizar el juego de palabras, lo que te digan, improvisar, la improvisación está muy bien, pero también puedes tener chistes y puedes tener cosas que sabes, gags, que sabes que funcionan. Pues esto es lo mismo. Yo te recomiendo que trabajes la improvisación, que busques esas cinco cosas cada vez, pero vas a ver ciertos patrones, ciertas cosas que funcionan y que te puedes incorporar para que el día que no te apetezca o que utilices esas cosas y no te termine de funcionar, sepas que tienes una senal infalible o con una alta probabilidad de funcionar. Y la quinta y última clave es una clave muy, muy, muy interesante, delicada, pero muy interesante, que es bájalo a tierra, bájalo al presente, al aquí, a la hora, hazlo real, tangible. Tienes que saber, si no lo sabes ya, que la conexión real, la conexión más poderosa, sucede en el presente, en el aquí y en el ahora. Si compartís cosas del pasado, gustos, me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer aquello, todo eso está muy bien, todo eso genera cierto report, cierta conexión, desde luego. Si os gustan la llena de las cosas, si habéis hecho actividades idénticas, si habéis tenido experiencias similares, entre comillas, pueden ser muy distintas, pero al final la sensación final es que yo me divertí y tú también, nos gusta hacer esto a los dos. Eso está muy bien, pero donde realmente ocurre la magia, donde realmente explota la conexión, es en el aquí y ahora, en este momento presente. Tú, yo, ¿qué está pasando? Para eso, de hecho, tenemos una herramienta espectacular, muy poderosa, que es el narrador. Y el narrador es básicamente como sucede en las películas, como sucede en los documentales, etcétera, hay una voz en off que dice lo que está pasando mientras se ven unas imágenes. Pues esto es un poco lo mismo, pero en este caso tú eres la voz en off y le dices, Marisa, me estoy dando cuenta de que llevamos 10 minutos hablando y me siento tan cómodo y tan confortable como si nos conociéramos desde toda la vida. ¿No te parece? Te hace cuenta que estoy narrando una situación en la cual estoy poniendo mi punto de vista y de alguna manera implicándola a ella. Pueden ser de mil maneras, pero es una forma de decir, hey, tú, yo, llevamos 10 minutos y esto funciona como si hubiera funcionado toda la vida. ¿Qué nos depara? ¿De acuerdo? O sea, el narrador es muy poderoso porque lleva la conversación aquí y a la hora. Hay muchas otras formas, no necesariamente esa es la herramienta que tienes que utilizar, pero sí que es importante que trabajemos esa situación. Ojo, no la fuerces, no seas pesado, no seas machacado, no seas insistente, no seas repetitivo, no es algo que tienes que hacer cada minuto. Es tan poderoso esto, esto es como una bomba nuclear, ¿no? Y haciendo un símil bastante feo, por cierto, pues ¿cuántas bombas hicieron falta nucleares para que Japón se rindiese? Dos, ¿verdad? Bueno, con perdón del símil porque es bastante desacertado, pero esto son una especie de bombas, esto es algo muy poderoso, entonces, utilízalo cuando lo tengas que utilizar, calíbralo, si lo haces y entra bien, pues muy probablemente lo puedes volver a hacer en unos minutos o si es muy impactante, distiende, no, no fuerces, no seas repetitivo, no seas un robot, no seas mecánico, es una herramienta muy poderosa que hay que utilizar bien, pero también puedes hacer otras cosas para llevar las cosas aquí al presente desde decirle oye, estás preciosa cuando sonrías, eso es una forma de llevar aquí ahora lo que está pasando, es un piropo, pero además lo cierto es que te estoy mirando a los ojos y podría acostumbrarme a esto, ¿de acuerdo? Hay otras maneras de llevar esto al presente que es diciendo cosas positivas que aporten, que de repente lo que estábamos hablando y lo que vamos a hablar, el futuro, el pasado, se desdibujan, desaparecen y aparece el presente y es tú y yo ahora. Así que no fuerces, no seas pesado, no malgastes, aprende a utilizar ese tipo de herramientas con precisión quirúrgica, sabiendo dónde tienes que pegar el corte y cuándo lo tienes que pegar. Eso, por supuesto, no hay otra cosa, practicar y sacarle todo el partido en base a tu experiencia y a ver cómo reaccionan y encontrar esos patrones. Cuando desarrolles esa maestría, pues tendrás una forma orgánica de generarlo, te saldrá, será algo natural, te sorprenderás a ti mismo utilizándolo sin saberlo, sin pensarlo, que es cómo funcionan las cosas, habiéndolo interiorizado. Y una extra que, bueno, te había dicho que si te quedabas hasta el final, pues te ayudaría a que esa primera impresión que no ha funcionado se pueda revertir. Y aquí viene la revolución. Esto realmente, si lo entiendes, lo interiorizas, lo aplicas, hay un antes y un después. A partir de ahora, con todo lo que te he comentado hasta ahora, seguro que tus conversaciones pueden mejorar infinitamente, son muchas cosas, lo sé, pero bueno, este vídeo es para que lo veas tranquilamente, tomes notas, lo reescuches, en fin, está pensado para que le saques chicha. Pero, esto ya es un paso más allá para, bueno, vamos a decir que aquellas chicas que, a pesar de tener maestría, en general interés, no lo has conseguido, a pesar de utilizar las cuatro llaves, el hada no ha funcionado, a pesar de ser genuino, no ha sido genuino para ella, ni original, ni nada, ni has podido bajar nada al presente, porque lo único que podrías haber traído al presente habría sido, oye, te das cuenta de que trato de hablar contigo 10 minutos y no me haces ni puñetero caso, cosa que no recomiendo, porque, eso sí, el narrador es siempre ver la parte llena del vaso, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de haberlo intentado todo, la actitud final, definitiva, es que, te resbale, es que realmente no te afecte, si realmente ha sido genuino y ha sido, por el hecho de conocer, si ella, al final, no te estimula y no resulta interesante, te tiene que dar igual, el resultado no es importante, lo importante es la experiencia. Así que, para ello, te voy a dar la herramienta del boomerang, y el boomerang no es, ni más ni menos, que dejarle ver a ella, es como ponerle un espejo enfrente diciéndole, chica, tu actitud no es estimulante, no tengo nada contra ti, contra tu actitud, tampoco se lo tenga, pero no me estimula, así que, si tu actitud cambia y es estimulante, aquí me tienes. Y eso, de hecho, es dejar veneno, porque le estás diciendo, esta oportunidad la estás desperdiciando, pero, puede que tengas otra oportunidad, y lo vas a hacer con más personas, con otras chicas, con otros chicos, ella va a ver que no te afecta y que sigues aportando a la vida de los demás, y va a decir, me he equivocado, si no hubiera sido así, si no hubiera sido estúpida, estaría aprovechando, disfrutando de eso, pero como has dejado la puerta abierta, que es parte del veneno, muy probablemente empieza a mirarte y a darte señales, indicadores de interés, para que vuelvas, o se ponga cerca de ti, en plan, he cambiado de opinión, y ahí, has visto, como esa primera impresión, sí que hay una segunda oportunidad para cambiarla, y bueno, hasta aquí, las 5 más 1 claves, para tener, una conversación súper estimulante, súper atractiva, y revertir, pues si al principio no ha sido todo lo maravilloso, que podría haber sido, esa primera impresión, así que ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, si quieres recibir más notificaciones, y más vídeos como este, y como sabes, siempre te deseo, mucho ánimo, más energía, y que además de tomar decisiones, independientemente de los resultados, sean positivos o negativos, saques excelentes conclusiones. Pues vamos al cuarto punto, irremediable, de lo que ella habla, de lo que de ti, soy un beatboxer, bueno, vamos a por allá. ¿Por lo cuanto? ¿Cuánto? Digamos que podría ser análisis, por parálisis. Por lo cuarto, joder, por lo cuarto. Exactamente. Y la química, ¿qué hacemos para que, bueno, a pesar de todos nuestros intentos, de haberlo hecho, las cosas bien, mierda, te mueves, ¿qué espacio ocupas? ¿Qué espacio ocupas? Gracias.